Llegamos al ecuador de este gran concierto del 40 aniversario y en particular a uno de los momentos más esperados de la noche. Con todos los ingredientes que José trombone sentimental a través de Cristiano Boschessi desde Italia, tendremos la suerte de escuchar sobre este escenario a un trombonista y actualmente director de orquesta que tuvo sus inicios en esta banda de música de Punta Llana. Recibamos en el escenario con todos ustedes trombones sentimentale bajo la dirección de Javier García Pérez y como sonista en el trombón, José Antonio Cubas Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!